¡Goles! ¡Goles! Con la G de grandeza, la O de orden, la L de liberación, la E de estabilidad, la S de seguridad, goles, 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 para ganar. ¡Goles! ¡Goles! Los argentinos queremos goles, porque los goles son la verdad. Los argentinos queremos goles, la nueva fuerza los harán, con la nueva fuerza para triunfar. ¡Goles, goles, goles, para ganar! ¡Goles! ¡Goles! Todos somos nueva fuerza, juntos vamos a ganar. Todos somos nueva fuerza, juntos vamos a ganar. Todos somos nueva fuerza, juntos vamos a ganar. ¡Unidos! Con la joven solución, nueva fuerza, juntos vamos a ganar. ¡Goles! 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 ¡Goles!